Música Buenas y bienvenidos a Cartridge Inside Empezamos la cuarta parte de esta serie de Mega Man 2.5 Habiendo derrotado ya a nuestro segundo, por fin, Robot Master Que ha sido Starman Vale, tenemos los armas de Splash Woman y de Starman hasta ahora Y ahora hay que... Hay que conocer un viejo enemigo Faro Man Sí, sí, o sea... Lo sé, lo sé, vale Intentaré ya, me conozco la pista Intentaré no exaltarme demasiado E intentar... Pues... A ver, ojo ¿Por qué va tan rápido ese? ¿Por qué va tan rápido? Venga, intentaré pasármela lo antes posible Y si da tiempo, si veo que no se alarga demasiado la cosa Pues podríamos intentar ir a por otro Robot Master más Aunque no sé hasta qué punto me cago en las muelas de estos bichos Que ya nos conocemos Que ya nos conocemos, ya nos conocemos Ya nos conocemos Ya nos conocemos Y no, no me gusta Venga, vamos, vamos, vamos Bien Perfecto Otro bicho volador Los pinchos No he caído ni una puta vez en los pinchos En este mapa Y ahora voy y caigo Genial Genial No, genial de la vida Genial de la vida Genial de la vida todo Me cago en 10 Me cago en 10 Y me cago en 11 Y en 12 Y en 13 Joder Que asco Os lo juro Mira, es que esta pista O sea, lo siento Me puede ¿Por qué es tan puto injusta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué salen bichos de la nada Que no se pueden esquivar? Me cago en Su puta madre Así directamente Vale Digo Bueno Voy a intentar No ponerme demasiado nervioso Y Pero es que es imposible Es que es imposible Es que esto no se puede hacer Sin ser golpeado De verdad Que no se puede De verdad que no se puede Porque Antes de que te Mira Vale Sí, genial Porque es que no sé Joder Es que van Van No sé A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Que no me vengas Coño Venga Pinchitos ahora Joder ¿Por qué no saltas? ¿Por qué no saltas? ¿Megaman, tío? O sea En serio ¿Por qué ahora no llegas? He saltado bien ¿Por qué no llegas hasta allí? Joder Con los putos escorpiones De la arena Y sus putos muertos A ver Venga Calma 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 Y encima estoy ya sin vidas O sea Más que de putísima madre ¿No? Venga Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Esquivamos Genial A ver Vamos a saltar bien Bueno Bueno Oye Dentro de lo que se cabe Pues He podido esquivarlo ¿No? Oye Es algo It's something Por aquí no se puede pasar todavía ¿Cómo se supone que podemos pasar por ahí arriba? ¿Cómo se supone? No sé No sé Igual necesitamos otra cosa Pero Pero oye Bueno Vamos Vamos a ver Al enemigo No me jorobes Tú y yo ya nos conocemos Aquí nos conocemos ya todos ya Nos tenemos las caras muy vistas Así que Tranquilidad ¿Vale? Sé que no me voy a pasar la pista Ni de coña Ni de Pero ¡Oh! Una vida extra Esto puede ser la vida Valga la redundancia ¿No? Pero Pero tío O sea Es que Es que no Es que voy sin vidas Y ahora Voy sin vida A secas Porque no tengo nada de salud Y ya veré hasta donde aguanto Bueno Oye Venga Que esto está hecho ya Coño Esto está hecho ya Esto está ya hecho Y hay que esquivar los puntos hacia afuera Eso lo aprendimos en la segunda parte ¿Vale? Por lo tanto Eh Ya está ¿Vale? No nos exaltemos No es necesario Tenemos otra vida extra ahí Perfecto Más que genial Más que genial Que cabrones que son los desarrolladores aquí Eh Poniendo Para que pienses que estos son De los que te caes Y tengas que saltar Y te comas esta mierda Whatever Venga Vamos a seguir Bien Bien Oye Esto está yendo bastante bien Para lo que podría ser Está yendo bastante bien Ahora necesitamos que haya un poco de ayuda Vamos a usar ahora el trident Sabiendo Sabiendo Si con esto nos lo pasamos bien Oh 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 Relax Relax Muérete Te mueres Uy Que Uy Ha habido Media Media No diré suerte Pero media suerte Porque al final me ha dado Por lo tanto Lo que podría haber dicho Que es suerte Pero no Ha sido media suerte Porque al final me ha acabado dando De todos modos Bueno Vale Ya nos conocemos Estos saltitos Y hay que ir con mucho cuidado Joder Joder No Aquí aún me matan Aquí aún me matan Vale Aquí ahora esto Saltito Muy bien Saltamos en el otro Ahora nos dejamos caer Y todo genial de la vida Bien este señor Y nos lo cargamos Y nos da salud Que bueno Que bueno Que bueno Dame tú A mi salud No Dame tú también salud Gracias Gracias Oye Más vale un poquito que nada Más vale Tú también podrías darme algo Y tú Ya sería pedir mucho En efecto Pedir mucho Pero bueno Bien Oye Poquito a poquito Nos curamos Muchito Mira aquí tenemos más salud Que podremos usar ahora No tío Pero si me matas tú ahora No hacemos nada Eso sí Mira Nos cargamos a este A ti te he matado ya Vale Pues si te he matado ya Genial Venga Saltas Perfecto A ver Cuidadito Genial Mira Oye Nos vamos curando Y poco a poco Vamos consiguiendo Más vidas Y más salud Lo cual está Más que bien Ok Cuidado Cuidado Perfecto Perfecto Genial Mira De puta madre Hablando En plata Aquí hay que saltar Hay que saltar Hay que saltar Hay que saltar A su puta madre Hay que saltar Joder Con el puto bicho No me acordaba Que te disparaba En ese momento Uff Joder Joder Venga Tranquilidad Y buenos alimentos Vale No Vale Genial 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 Nos hemos ahorrado ahí Y conseguimos algo de vida Que no necesitamos ahora mismo Bueno Ye No tío Tío ¿Por qué? Un puto momento Que saco la mano del mando Y de No tío Ahora si que no nos lo pasamos Ahora si que no nos lo pasamos Vamos sin vidas La suerte se ha acabado Ya Mira que pintaba muy bien esto Pintaba muy bien Pero joder Joder De lo bien que pintabas Ha ido a la mierda Que asco Que rabia Mira es que No me acordaba Que estaba ahí El picho este Dios Y ha sido un momentito Que he sacado la mano del mando Para rascarme Y se ha ido todo Al garete Bueno A ver Dame vida extra Ya es pedir Muchísimo Pero oye Si hay suerte Hay suerte Recemos Confiando en la suerte De momento No, no, no hay No creo que vaya a haber Pero bueno Vamos a lo que vamos Bicho muerto Bicho muerto Genial A ver Muy bien Saltito con cuidado Y Oh Si 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 señor Si señor Hay que confiar siempre En que Oh Chaval Venga Esto No, no O sea Mira ahora si que no voy a caer No Not today Hijo de puta Siempre hay que confiar En la bendita suerte A ver el saltito este Perfecto Mira Me ha salido Genial Mira No, no No soy gilipollas Soy gilipollas Y vuelvo a caer aquí Joder Es que en ese momento Que dices Va Necesito reacción rápida Pues en ese momento No hay reacción rápida Dices Vale Ves tarde Que hay pinchitos para afuera Y para adentro Y en ese momento Pues no caes En cual es El bueno Y cual es el malo Y me vuelve a nadar En fin Da igual Vale Ya lo sabemos Para esta vez Ya lo sabemos Y Por ello a ver Nos dejamos caer Ahora Muy bien Saltamos Ya Mira Ojalá Ojalá nos toquen más vidas Porque puestos a pedir ¿Por qué no? Vale Vida Esto de momento Era necesario Ahora hace falta Pues Lo he dicho Vidas extra Pero joder Es que nos han tocado dos Es que nos han tocado dos Que bueno eh Que bueno Ha sido que nos han tocado dos La verdad No confiaba para nada con ello Igual pues Igual pues Oye Pues Tenemos hasta Hasta suerte De pasarnos En una parte Para un man Si no Pues La área continúe Y fuera No queda otra Porque de esta parte No pasa De esta parte No pasa Que yo me paso A fara un man Porque ya lo hemos aguantado Demasiado Y no podemos Permitirlo más Yay Genial Saltito De lujo Mira vamos a pasar De este bicho Y ahora hay que pensar Hay que ir al segundo Ok Vamos al segundo Ahí levantamos a este bicho Perfecto Nos lo pasamos Todo genial Oh que rabia Si estábamos aquí Ya en la puerta Que rabia Bueno a ver Tenemos el Crash este Que es el que nos va a servir Para Derrotar A Faro Ok Este era el que saltaba Y disparaba Este era el que saltaba Y disparaba Ok Oh Oh Genial Si 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 Vámonos 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 Hay vida de esto Oh que fácil Que fácil Si si Así si Así si Así si señores Así si Como toca Ok Perfecto Mira derrotado De lujo De lujo Tenemos ya El Faro Shot Que es el Imagino que el tiro este Que tira cuando levanta la mano En fin Ya sabéis Si os ha gustado esta parte Pues podéis darle a like ¿No? Un like Que estaría muy de puta madre Podéis dejar un comentario Diciéndome Oye pues me ha gustado Me ha gustado esto Oye pues que manco Que te has caído aquí No te has acordado Y podéis suscribiros Para ver pues más partes De Mega Man ¿No? Os agradezco muchísimo el apoyo Y espero que nos veamos todos En la próxima parte Un saludo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil